Ya, sí, lo escucho por acá todo. Bueno, el difícil, el cambio es por supuesto el polaco. Es el número 8, Mosh, reemplazado por el número 12, Blaut. Le doy los números para que usted después se arregle como pueda. En el equipo argentino entró Sarnari con el número 14, a reemplazarlo a De La Mata. Y Tarabini entró con el 13, que es el que se está yendo en este momento por la punta derecha, reemplazándolo a Daniel Onega. Mientras Hermindo Onega cubre la plaza de número 10. Lo que no entiendo es cómo Hermindo Onega cambia de número en sus espaldas y sale con el 10. El mismo número con el cual sale al comienzo del encuentro es el que tiene que conservar durante todo el partido. ¿Comprendió los cambios, Julio? Bueno, perfecto. Siga usted. Gracias. Se moviliza el equipo polaco, que ha recibido solamente un cambio. Vanash, que retrasa atrás a Blaut. Va a tirar el 12. Con fuerza entró bien el reemplazante de Mosh. Ahí está uno de los ingresados, Tarabini. Retrasó a Alfredo y va recibiendo a Tarabini. Otra vez a Alfredo, que se la lleva guapamente. Habilitado está Hermindo. Se frenó, cambió su pierna izquierda. Gran cambio de pelota, lindo cambio de pierna. La colocó para su izquierda y remató escasamente desviado. El referí del encuentro recién se dirigió aquí a la policía para solicitar que saquen a los chiquilines que estaban dentro del campo de juego. Son esos chicos que siempre me quieren abrazar cuando hago el reportaje. Ahí se va bien por la punta el jugador Rojas. Braiza. Recibe Hermindo Negra. Jugando ahora con el número 10. Jugando como interior izquierdo. Ahí está Albrecht. La recibe Hermindo. El pase es para Tarabini. Que juega sobre la punta derecha. Ferreiro. Lo busca Ratín. Salió Oslislo. Otra vez Ferreiro. Impide la entrada de Lubansky. Alfredo Rojas. La pie de Hermindo es de él. Intentaba proyectarse a Albrecht sobre la punta. Está cubierto su puesto por Sarnari. Hizo buen relevo. Ahí es Blaut. Va entrando Lubansky. La enganchó el piloto frente a Perfumo. Se lo va llevando. Y desde el suelo el hombre de Racing manda al córner. Perfumo inteligentemente le fue achicando campo. Lo hago contra la raya. Vanash lo ha de proyectar desde la punta derecha. Lubansky, Liberda y Blaut para cabecear. Cabeceó Ratín hacia atrás. Tiró Lubansky. Gol. Liberda. El puntero izquierdo recibió y mandó al fondo. Uno a uno. Perfumo inteligentemente le fue achicando campo. Lo hago contra la raya. Vanash lo ha de proyectar desde la punta derecha. Lubansky, Liberda y Blaut para cabecear. Cabeceó Ratín hacia atrás. Tiró Lubansky. Gol. Liberda. El puntero izquierdo fue el autor del empate. Cuando estamos en cinco minutos del segundo tiempo. Polonia y Argentina uno a uno. E hizo el tanto el hombre que había sido de mayor peligro en la delantera del equipo polaco. Liberda. Que recibió muy solo ese rebote. Hermín Donega. Ahí está Ratín. Retrasa para que entre en juego Roberto Ferreira. Cerca del Tarabini. A Ferreira. Va peleando con Anchoque. Y en último término el hombre de Polonia lo obliga al argentino a mandar a Ferreira. Perna, el médico de la delegación, viendo al equipo argentino. No hay problemas físicos en la apariencia. Ahí está Tarabini. Que juega de puntero derecho. Luchó Liberda. La pierde. Ahí va a entrar Sarnari. Colocó bien su pierna Blaut. Vanash. Sadek es el hombre polaco que la perdió. Luchando por Marzolini. Albrecht. Para el equipo argentino. Puntada inicial de la selección. Ratín. Onega. Al suelo el jugador Suski y Favre. Va entrando al freno. Lo busca Hermindo Negra. Sale el libero. Oslis no. Liberda. Más movilidad en el equipo polaco ahora. Está solo en la punta Lubansky. Tan solo que está offside. Offside. Buena apertura a la punta izquierda. La quitó muy bien el jugador Blaut. Con cuatro delanteros va atacando Polonia. Recién se acopla en sus dos mediocampistas. Sadek que aparece por la derecha. Vanash. Puntero derecho. Va a tirar. Rebotó en el cuerpo de Liberda que estaba cerca de él. Vamos a repetir la constitución de la delantera argentina. Carabini está en la punta derecha con el número 13. Sarnari está jugando de mediocampista como jugaba de la mata. Alfredo Rojas continúa igual. Hermindo Onega es el que está con el número 10 en las espaldas jugando interior izquierdo. Y en la punta izquierda está más. Eso es teóricamente. Porque justamente en este momento los güines han cambiado de posición. Exacto. De cualquier forma son dos punteros izquierdos los que están jugando en la selección nacional. Blaut. El único cambio de Polonia. Liberda que aparece por la derecha. Hombre de gran movilidad. Ahí frenó Marzolini y ahí lateral. 10 minutos del segundo tiempo. La selección argentina y la selección polaca uno a uno. Sale Perfumo. Entrega Hermindo Onega. Intenta armarse. Ensayo de armazón. Ahí la pide Alfredo. Lo busca otra vez a Onega y saca Oslislo. Recibe más. El libero va al suelo. Continúa el juego. Blaut. Offside de Panache. Puntero derecho que aparece por la izquierda. Argentina se está adelantando ahora en bloc. De allí es que se producen estos offside tan seguidos. Albrecht. Marzolini. Hermindo Onega. Queda un hombre atrás. Lo dejó solo Tarabini. Va al centro de este. Está solo Cómola. Sin que nadie pueda llegar a molestar. Shalkovski. Marcador lateral derecho. Devolución al marcador. Blaut muy cerca de él. Prefiere cambiar. Se va adelantando a Schock. Que juega en lugar de Ferreiro. De Marzolini. Ahí va en shock. Lubanski. Pasó muy mal. La recibe Armindo Onega. Contraataca a los argentinos. Alfredo Rojas. Lo persigue Suski. Se la sigue llevando a Alfredo. Ahí está Prieta. Lubanski la pierde. Se adelanta Ratín. Buen anticipo ahora. Cerca del Alfredo. Se quiere cambiar a Tarabini. Tarabini en la punta derecha. Ferreiro. Entra Ratín. Se había adelantado Sarnari. Ahí se adelanta Marzolini. Probó sobre el arco. Rebotó en Blaut. Marzolini Sarnari. Entra el área. Va a tirar. Lo hace de punta de Viado. El señor Roberto Goykoechea entiende que pegó en el jugo. Y hay córner entonces. Van a observar dónde se coloca Shalkovski dentro de los palos del equipo polaco. La posición de Arqueda es agazapada como para el resorte. Se le escapó a Gomorra el arquero. Anshok. Es liberda. Bien retrasado el puntero. Enzalla a toda marcha. Sacárselo a Ratín de encima. Indudablemente parece que la consigna argentina en este segundo tiempo es rematar más de media distancia. Le hicieron caso a Borocotón. Perfumo. Sarnari. Silvio Marzolini. Frente a Zadek. Está siempre por la derecha. Maz que se la devuelve a Marzolini. La pretende defender el hombre de Boca. Y hay lateral. Maz. Braut. Braut queda en el medio. Ahí está Hermindo Negra. La entregaba otra vez a Maz. Pero quita a Braut. Zadek retrasado y devolución a Braut. Va entrando Lubansky. Se va a hacer firme al brecha. Saca en dirección a Ferreiro. Le vuelve corto a Perfumo. Que salvó con solvencia la situación. Ratín. Alfredo Rojas. Zarnari que lo busca Hermindo. Y Shalkovsky da a Gomorra, su arquero. Devolución a Shalkovsky. Maz. En aquella punta, en la de Maz, cada vez que se encuentra con su marcadora hay bastantes fricciones. Salen chispas. Shalkovsky. Hombre de transporte de juego. Zadek. Ahí obra del número 10. Frente a Ratín. Se la llevó Zadek. Salió ahora Albrecht. Se adelanta Braiza. Ahí la lleva Zarnari. Ahí obra del hombre de River Plate. Ahí está Ratín. Se amontona la delantera argentina. Ahí la pide Alfredo Rojas. Es de él. Ratín se debe retrasar. Buena maniobra del hombre de boca. Otra vez Alfredo. Enzalla una pared para Hermindo. Que estaba sobre la derecha. Banach. Muy retrasado el puntero derecho. Zadek. Shalkovsky. Lubansky entrega muy mal. Más retrasado a Marzolini. Ratín. Zarnari. Apareció Blaut. Y ahí hizo Favre. Albrecht. Que intenta adelantarse. Darle ánimo a su equipo. Ahí está Zarnari. A ver si puede ser. Quita Blaut. Zadek muy retrasado. La pide Liberda. Observen cómo corre. Gran velocidad. Salió Perfumo. Figura de seguridad en la defensa argentina. Taravini. Ratín. Zarnari. Avanza el hombro de River Plate. Quita ahora con comodidad. El jugador Breida. Se escapa Liberda. Puede ser peligroso. Lo cerró Ferreiro. Ahí resuelve él. Mientras Lorenzo sigue observando. Y empatan uno a uno. Muy mala esa entrega. Entra Zadek. Va a probar puntería. Con fuerza y muy debiado. Se escapaba más. Pero Tchalkovsky. Ha demostrado ser buen marcador lateral. Suski. Blaut es el que avanza. La pide Zadek. El 10 que se ha movido mucho. Buena entrada para Lubansky. Sale Roma. Cómodo y detiene. Arranque argentino. Es Marzolini. Hermín Donega. Lo ve a Ferreiro. Es él el que avanza. Tiene franja. Recién ahora está Liberda para marcarlo. Retrasa el fútbol. Arratín que entrega muy mal. Lubansky queda salvo. Y hay la posibilidad de otro cambio en el equipo polaco. Justamente el equipo polaco es el que avanza. Y el equipo polaco es el que avanza. Había una entrega incorrecta y Lorenzo haciendo bocina. Que avanza. Que se distribuyan en el ataque. Hay un tiro libre que favorece al equipo polaco. A la altura de la línea media imaginaria del equipo argentino. Pues Blaut entrega a Banasch. ¿Cuándo se ha producido ya el cambio en el equipo polaco? Buen tiro. El que salió es Lubansky. El piloto avanza justamente Blaut. Frente a Arratín. La pide Faber. Saca perfumo. Ahí la recibe Faber. Entrega a Banasch. Va a correr. No la alcanzó y lateral. Tendríamos que verlo a Borocotó. Trabajando entre la platea. Marzolini que entrega a Onega. Quita a Breiza. La lleva Blaut. Ahí está perfumo para quitar. Va a ver que reemplaza a Lubansky. Está jugando sobre la punta. El equipo argentino no consigue armarse durante esta segunda parte. Y empata con el seleccionado polaco uno a uno. Shalkovsky. Ahí está Banasch en la punta derecha. Devolución a Shalkovsky. El rebote es de Arratín. Otra vez Arratín. Alfredo Rojas cerca de él. Demasiado cerca tal vez. Cambió. Buscándola más. Lo encuentra. Eso nega. Tiró el centro. Rebota en Shalkovsky. Ha sido una columna impasable. Por aquel sector el hombre de Polonia. Faber muy retrasado. Lo busca Sadek. Y está Liberda. Frente a Arratín. Habilitado está Banasch. Contraataque el equipo de Polonia. La pide Sadek. Va a ensayar tiro al arco. Y ahí sacó Perfumo en la colaboración de Albrecht. Ratín queda a Sarnari. Indudablemente el cambio del equipo argentino poniendo a Taravina en la punta. Ha tenido intenciones de agrandar la cancha. Pero hasta ahora Argentina no lo ha conseguido. Porque su defecto está en el transporte de la media cancha. Va luchando. Shalkovsky y más. Se hizo fuerte en la marca del hombre River Plate. El jugador de Polonia. Al foul le recibe Hermindo. Lo obliga a correr a más. Va entrando. Y el hombre de Polonia mandó al córner. Shalkovsky mandó al córner. Que favorece al equipo argentino. Cuando se cumplen ya 22 minutos del segundo tiempo. Argentina y Polonia 1 a 1. Viene ya al córner. Va de Gómola. Entra Ferreiro. Tiró sobre el arco. Muy inteligente el hombre de Independiente. Se tiró en las puertas del área viendo el azo Gómola porque Alfredo Rojas siempre está buscando hostigar al arquero cuando viene al centro. Lorenzo que juega su partido también. Va a ver. Y el público orienta al equipo argentino. A pesar de que no está jugando bien. Va a ver. Tiró. Muy cerrado por Ferreiro. Totalmente defectuoso el disparo. La recibe Faber. La dejó a Zadek. La enganchó muy bien el número 10 frente a Ferreiro. Va a tirar el centro cómodo. La para Ratín. También cómodo en área argentina. Hermindo nega retrasado y con claro para jugar. Contraataca el equipo argentino. Ahí se va por la punta más. Enzalla toda marcha. Tratar de alcanzar. Gómola muy tranquilo. Blaut. Mediocampista polaco. La peleó allí Marzolín. Frente a Tsiolkovski. Ahí lateral para Polonia. Tsiolkovski entrega a Gómola. Arquero polaco. Tebasuzki. A Faber. Avanza por la punta Faber. Frente a Ferreiro. Intenta burlarlo. Colocó su pierna izquierda y córner. Que favorece al equipo polaco. No ha encontrado dimensión apropiada para el juego el equipo argentino durante la segunda parte. Faber y Liberda junto a la pelota. Lo dejaron a Liberda. Se adelanta en shock. Todo argentino en su área. A Faber. Frente a Ferreiro. Saca. La Banach. Sacó Perfum. La recibe Breida. Breida dio sobre Liberda. Ahí está Zadek. Que le cuesta trabajo dominar. Quita a Ferreiro. A Onega. Es defectuoso el pase. Zadek. A Oslizlo. A Oslizlo. Oslizlo es el capitán del equipo polaco. Zuzki. Unshock. También juegan hacia atrás ellos. Oslizlo. Sacó Taraviri. Ahí fracción del hombre de Polonia. Oslizlo. Ferreiro que entrega a Taraviri. El equipo argentino que sale. Se va por la punta. No persigan shock. Le quedó chica la cancha. Y el hombre de Polonia habría sacado. Bueno, es uno de los pocos intentos que Argentina hace tratando de buscar el lateral. Alfao. Va el córner. Mucha gente de Argentina en el área polaca. Cabecea Valfredo. Entra Matín. Que no la apura le puede pegar. Se la lleva Blau. Rápido el contraataque. Panache. Se va a toda marcha por la punta. Frente al Albrecht. La cierra Marzolini. Se la lleva por Argentina. La pelea Sarnari. Alfao. Ya lo había indicado el señor Goico Echea. Y en rigor de verdad, ha penado con una excelente justicia el árbitro argentino. Latín. Sarnari. Otra vez a Latín. Más que aparece por la punta derecha. Ferreiro. Olega que lo busca otra vez a más frente al shock. Lo va superando. Entró el área. Quedó pendiente. Haber. Para Poloida. Suski. Sadek. Va entrando ahora Banache. La recibe Liberda. Otra vez a Banache. Toque buscando la Liberda. Lo encuentra el puntero. Totalmente solo. Tira sobre el arco. Marzolini entregó a Latín. Esta vez el público argentino alienta constantemente a su equipo. Y recién escuchamos, bueno, ese grito tan común. Dale campeón, dale campeón. Como si fuera una despedida. A todo esto continuamos sin jugar bien. Es cierto. Más que está como puntero derecho. Ahí se va Albrecht. La pide Onega. La vuelve a tomar Onega. Rebota en Osisló. Es difícil pasar. Suski a Blau. Blau a Banache. Está abierto el abanico de la delantera polaca. Liberda. Es el hombre que maneja como un titiritero a su equipo. Otra vez Banache. Se va colocando ya Liberda. Y quita entonces bien Marzolini. Desde muy atrás a Nari que se la da a Onega. La pide más. Devolución a Onega. La enganchó Armindo. Prece tres adversarios. No hay nadie cerca de él. Blau que no alcanza. Suski sigue. Lo persigue Alfredo. Suski habilitó muy bien a Banache. Aparece por el medio el número 100. Es Zadek. El hombre que tenía la pelota. Retrasa a Suski. Julio Ricardo. Una opinión así personal. Tarabini sí maneja las dos piernas y puede jugar en la punta derecha. Pero más tiene una que es muda. Y la otra es la que puede manejar. Exacto. Y justamente no es la punta derecha la que le conviene. Ahí se va Armando Ratín. Armindo nega. La pide Sarnari. Mucha gente que va quitando. Se la llevó Faber. La fumo que domina. Se la lleva el zaguero argentino. Campo adversario. Entregó a Armindo nega que aparece por la derecha. Lo busca Alfredo. Sale Gómola. Arquero de Polonia. Argentina con muy poca claridad cuando arranca por el centro. La gente cuando está avanzando no levanta la cabeza. No tiene panorama para las puntas. Y las puntas están siendo poco usadas. Gran jugador Liberda. Daba a Zadek. Pero vuelve a surgir Ferreiro. Entrega a Sarnari. Recién ahora campo de Polonia. Guitavreira. Guitavreira. Solamente salió Perfumo. Cubriendo la buena entrada de Vanash. Se la lleva el hombre argentino. Vanash pelea. Y hay Faut. Está cruzándose siempre bien Perfumo. Ahí quedó sentido. La pide Fernani. Ahora Onega. La pasa muy mal. Está Blaut ganando la media cancha. Entrega a Faber. Está un poco descuidado. Entra toda marcha. Tiró centro hacia atrás. Rebote en Ferreiro y córner. Faber sí ha utilizado muy bien la punta izquierda. Está mandándose siempre hasta las últimas líneas. Y le ha creado un serio problema a Ferreiro. Liberda que es el que acompañaba allí. Entraba Zuzki. Quita Ratín. Alfredo Rojas que pretende movilizarse sobre la izquierda. El técnico polaco dando instrucciones junto a una de las líneas hace un momento. Ratín. Mas. Está en la punta que le corresponde. Hermín Donega. Maniobra frente a Faber. La quiso entregar. Surge Ancho. Ahí la pide Faber. Se la da Liberda. Blaut. Banach en la punta derecha. Está bien abierto. Siempre recibe abierto. Va al centro. Para Perfumo. Se esfuerza para evitar el córner. Marzolini cerca de él. Albrecht. Alfredo Rojas. Blaut quitaba. La recibe más. Lucha con Shalkovsky. Braiz acerca de él. Sigue más. Es demasiada gente. Lo cerraron. Y faos. Protesta. El jugador Braiza. Del equipo polaco. Protesta porque dice que más siempre se tira. Como si lo conociera. ¿No es cierto Borocotó? Bueno. Lo debe haber conocido después de tres o cuatro veces. Muy fácil. Carnari. Ratín que no alcanza a dominar. Ahí está más avanzando por la derecha. Pelea. 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 El seleccionado argentino empata. Frente al seleccionado polaco. Uno a uno. Ancho. Que retrasa buscando a su arquero. Gomola. Braiza. Shalkovsky. Hace transcurrir el tiempo. Favorece el empate a las pretensiones del equipo visitante. Ferreiro que no puede engancharla. Se escapa por ahí Zadek. Se la lleva entre dos. Saca Ferreiro. No definitivo. Albrecht. Marzolini. Onega que no alcanza. Ahora sí. Da a Marzolini. Ahora pueden eludir a Blaut. Este cambió muy bien. La recibe Banach. Abierto y solo. La pasa a Liberda. Va a entrar Liberda. Cayó. Pero cayó por el esfuerzo. No la alcanzaba. Zarnari. Lo busca Taravini. Va luchando. Va a proyectar Taravini. La pide más. En el otro extremo. Vale. Entra va Zarnari. Tira y salvó prácticamente Shalkovsky. Otra vez Taravini. Eludir a un hombre. Va a tirar el centro. Lo hace. Saca Shalkovsky nuevamente. Terea de Taravini con Banach. Triunfa el hombre polaco. Buen taco. Buena habilitación a Shalkovsky. Revoluciona Banach. Y está Marzolini. Muy bien. Entrega a Taravini. El hombre independiente a Onega. Hubo foul. En perjuicio del puntero argentino. El público argentino está entusiasmado todavía con su seleccionado. Lo empuja y está como esperando el gol. Vamos a ver a ver si le llega. Albrecht que se adelanta. Va a ensayar. Rebota en la espalda de un hombre de Polonia que queda muy sentido en el suelo. Se va Liberda. Por la punta derecha. Sadek. Ahí lo están atendiendo al hombre de Polonia que recibió el pelotazo de Albrecht. Ahí está Armindo Negra. Suski es el hombre que de cualquier forma salió a buscar la pelota. Ferreiro. Armindo. Buena entrada de Sarnari. Como la que detiene. Bueno, en estos últimos minutos Argentina sí está apretando. Y eso es lo que quiere el público. De allí el aliento. Lorenzo está dando instrucciones. Shalkovsky. En la iniciación del juego. Iba a entregar a Banach. 35 minutos del segundo tiempo. Argentina y Polonia. Uno a uno. El gol de Argentina en el primer tiempo Onega. Más. Perdón. Fue más el autor del primer gol argentino. Y en la segunda parte empató Liberda. Los dos punteros izquierdos autores de los tantos. Ahí recibe Liberda. Que no juega de puntero izquierdo en la segunda parte. Marzolini frente a Blauch. Perfumo. Sarnari. Alfredo Roja la pide. La recibe Alfredo que entró poco en juego en el segundo tiempo. Arratín que se adelanta. Tarabini. Se frena el hombre independiente frente a Shalkovsky. Se va Tarabini. No puede. Ahí está Breida. Que había cubierto la marca de Shalkovsky. Zadek. El contragolpe lo reciben los delanteros con un solo pelotazo. Sigue Zadek maniobrando. Liberda que no alcanzaba. Y por salvarlas. Apuntaba bien Julio Ricardo. Con un solo pelotazo los colacos están arriba del arco. Argentina tarda mucho para llegar. Entra el número 14 y sale el número 7. El 14 es Katechia. Y el número 7 es Panas. Repito. Entró el número 14 y salió el número 7. En matemática nos entendemos mejor con Julio Ricardo y los polacos. Exacto. Galetska entonces. ¿No es cierto? Más o menos. Ahí la recibe Onega. Ratín. Se adelanta o intenta al menos el equipo argentino. Oslislo que da a Shusky. La va corriendo el jugador Zadek. Entró al área. La sacó Ferreiro y ahí está Perfumo recibiendo. Ahora sí tiene oportunidad Sarnari para armar a su equipo. Guay Campo. Lo hace lento el transporte. Cambiaron otra vez los huines argentinos. Bueno, no hay que pensar mucho para hacer, por supuesto, este tipo de táctica, ¿no? Ahí está Más. A Hermín Donega. Entrega a Alfredo. Se va por la punta roja, perseguido por Anshok. Cuida la pelota, pero Shlislo se la quitó. Siempre hay dos defensores polacos para un atacante argentino. Se están movilizando muy bien en las últimas líneas. Más es el encargado. Garnari. Otra vez más. Entró al área y FAU. Señaló Goycoecea el FAU en la misma línea del área. Ahí lo está marcando. Esta vez sí que lo levantaron a más, ¿eh? Y se coloca Onega. Y parece que se coloca para su pierna derecha. La espera pasada, Ratín. Hay mucha gente. Lo buscaban a Ratín. Sacó Galechka. Bien retrasado. Primera intervención del reemplazante de Banasho. Se va Zadek por la punta. Es un hombre que espera bien el contraataque. Un solo pelotazo y ya está armado el ataque del equipo polaco. Ahora lo hace Lerner. La verdad que Zadek ha caminado muy bien toda la cancha. Blaut queda a Galechka. De evolución a Blaut. Lo hace entrar a Faber. Lo va cubriendo Albrecht para que Roma no tenga problemas. Nos vamos acercando a la finalización del partido. La pelea va a Tarabini. Ferreiro. Perfumo. Frente a Zadek. Albrecht. Marzolini. Campo de Polonia. Ratín. Le cuesta trabajo armarse, conjugarse al equipo argentino. Ferreiro. No alcanza Zarnari. Otra vez Ferreiro. Polonia metió 10 hombres atrás ahora. Claro. Sin encontrar claridad ofensiva. Está bien que la zona polaca está muy poblada, pero Argentina no la encuentra. Ahí lo van buscando a Zarnari que entre con buenas posibilidades. Cómo la salió seguro en esta oportunidad. Tchalkovsky es la apertura de juego. Galechka recibe en la punta derecha. Lateral, señala Leitman. 42 minutos del segundo tiempo. Argentina y Polonia, uno a uno. Perfumo. Frente a Zadek. Entregó a Ferreiro. Zuzky para Polonia. No hay coordinación en el equipo albiceleste. Ahora sí, se va Faber en fuerte contraataque. Frente al Ferreiro. Tiró igual. Salió a ramas. Se le escapa. Ustedes lo vieron. El contraataque del equipo polaco fue en segundo. Y la proyección ofensiva argentina prácticamente como atada. No se larga. Zuzky. Ha trabajado. Se ha empeñado mucho Zuzky durante la segunda parte. Ratín. Como el clásico se entrega alfa argentino. Entrega a Hermindo Onega. Se va Onega. Lindo perfil para su pierna. Se frena. Al centro hacia atrás. Entraba con buenas posibilidades allí al predio. Chalkovsky. Buena. Buen esfuerzo del hombre argentino. Ahí está Ratín. Frente a Zadek. Surgió Albrecht. Entrega a Alfredo sobre la punta izquierda. Argentina tiene que forzar creando. Chalkovsky. Entra en pelea allí Onega. Galetschka. Galetschka. Marzolini en pelea con Faber. Allí está Albrecht. Todo el equipo argentino en campo polaco. Le va a Zarnari. Entrega más que ensayos de larga distancia. La fuerza nos harán. Arrani. Echiot. Perfumo. Perfumo. Han escuchado ustedes y han visto al director técnico argentino dando instrucciones. Oshlisloch. Oshlisloch. Sacó Perfumo. Ratín. Albrecht. Onega. Cortó allí retrasado el Podor Blaut. Suski. Entrega Zadek. Se va Zadek. Quita Ferreiro. 45 minutos ya del segundo tiempo. Argentina empata con Polonia. Uno a uno. Es el partido despedida de la selección nacional que el próximo martes parte rumbo a Europa. Ahí se va Alfredo Rojas por la punta derecha. Lucha con tres. Anshok se la lleva. Es que siempre hay superioridad numérica de los defensores polacos. Peligroso contraataque. Se va a liberar. Una de las figuras más importantes. Frente a Perfumo. Se esfuerza Perfumo y se esfuerza también para evitar el córner. Prácticamente sobre la hora. Ahí está Hermín Donega. Zarnari. Entra Marzolini. De evolución a Zarnari. Salió Suski. Que a cualquier lado destruyó esa posible construcción argentina. Perreiro a la espina. No hubo momentos brillantes durante el partido sin duda. Excepto Julio Ricardo, esos diez primeros minutos argentinos que hicieron pensar en una posibilidad inclusive de goleada. Luego Argentina se quedó. Galecka es el hombre de Polonia que la deja y el tiempo va pasando favoreciendo las intenciones del equipo polaco. Que se da por muy satisfecho con un empate. Según la mentalidad futbolística europea, el empate en campo visitante es un triunfo. Ferreiro. Llega. Mucha gente pasada. Queda Zarnari y quita Oshlislo. Otra vez Ferreiro. Lo busca más. Ahí está Oshlislo. Suena el silbato de Goicoechea y termina el partido. Ha finalizado el partido entre las selecciones de Polonia y Argentina. Empate de uno a uno. El gol argentino más en el primer tiempo. Y el de Polonia libera en la segunda parte. Saludos en el centro del campo de fuego. La invasión de una parte del público de Chiquilines y el equipo argentino. Que saluda al público argentino. Y esta es la despedida de los argentinos. Porque el martes parten rumbo a Europa. Saluda ahora el equipo Polaco. Y se termina este debut prácticamente con despedida del equipo argentino. Uno a uno. Bueno, Alfredo. Canal 13. ¿Qué pasó en este partido? Bueno, creo que fue difícil. El equipo europeo fue muy bien. Quiero saludar a todo el público argentino. En la despedida. Que confíe porque nos vamos a jugar enteros. Un resultado no quiere decir todo. También a los muchachos de Boca que están en la candela. Escuchándonos. Mi deseo de triunfo. A todos los muchachos un cariñoso saludo. Y en fin, que sigan los éxitos. Que Boca es grande. A toda la afición argentina. Un saludo muy cordial. Hasta luego. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Gracias. Gracias.